Evo Morales es el expresidente del MAS, así lo afirma la nueva directiva del Movimiento al Socialismo YPSP después de que se haya realizado esta elección en la ciudad de El Alto. El señor Evo Morales, expresidente del instrumento, es expresidente. Hoy hay un nuevo presidente que es mi persona y hay una nueva directiva para reconducir este proceso de cambio. Desde acá quiero decir, hoy ha concluido la dedocracia, ha concluido la discriminación, ha concluido la división. Hoy vamos a unificar como corresponde desde acá, pero vamos a pedir que el pueblo boliviano hoy ha ganado, porque vamos a trabajar para todos. Hoy la nueva directiva va a cumplir lo que está en los estatutos y reglamentos. Toda elección, toda decisión va a ser de forma orgánica. El pueblo es el que tiene que decidir, no una persona o una funtucha o dos personas. El pueblo, el pacto, las organizaciones sociales van a ir definiendo el destino de este país. Y ahí vamos a estar nosotros para darle la legalidad y la conducción como merece el pueblo boliviano. Y Julia Ramos es la nueva vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Ella ha señalado que van a trabajar en conjunto. Trabajar con los nueve departamentos y las regionales en el marco de la unidad, reorganizar las direcciones departamentales y también así municipales. Es un reto que tenemos y tenemos un mandato también del Congreso, del décimo Congreso, que también iremos cumpliendo en las diferentes comisiones. Así se gestó el instrumento político, conjuntamente con ellos también parte, pero aquí estamos esperando también que se pleguen y trabajemos por una Bolivia digna, soberana, soberana al servicio de la Bolivia. Gracias a Bartolinas Ciza ha sido propuesta también, me conocen y también la población boliviana, saben quién es Julia Ramos y estamos aquí para trabajar con nuestra confederación y trabajar con el pacto de unidad. Y se ha llevado dentro del marco de una fiesta, no ha habido enfrentamientos y eso es lo que queremos. Esa es la familia que nos entendemos y debemos de seguir así. ¿Quiénes presiden el MAS? Vamos a mostrar en los siguientes cuadros para conocer un poco más acerca de la trayectoria. Por ejemplo, del nuevo presidente del Movimiento al Socialismo, Grover García, elegido en el Congreso de la Ciudad del Alto. El jefe nacional del Movimiento al Socialismo fue representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Entre otros cargos que ha ocupado, seguimos revisando por favor, es director de la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura, y PDPACU, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural. Ahora vamos a conocer a la vicepresidenta del MAS que se ha conformado justamente este fin de semana, Doña Julia Ramos, la estamos viendo, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Ciza. Desde 1996 al 99, la señora Ramos ingresó a la Federación Bartolina Ciza. Veamos el siguiente, por favor. 2005 fue diputada por el MAS. El 2009 fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia. ¿Y quién es Fidel Surco? Revisemos. Él es representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Fue presidente y vicepresidente de la Dirección Departamental del MAS de Cochabamba, entre otras de sus funciones. También político y dirigente sindical. Enero del 2017 fue vicepresidente del MAS IPSP. Y el 2010 al 2015 fue senador en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias!